Si no me miran, mañana me ven Si agarro avión o el estilo a perder Así es la vida, no me es derracar Y por Chicago me verán chambear Un Rolex en mi mano me distingue La suela Gucci pa' dar paso firme Blue level y ony wacker pa' empezar El humo gris que adorna el ambiente Amigos, socios, familia y mujeres La vida solo es una y que gozar No soy mafioso, no soy de un cartel Soy marihuana y radico en el E Fin de semana ya te vi venir Y agarre viada y no pienso dormir Un Rolex en mi mano me distingue La suela Gucci pa' dar paso firme Blue level y ony wacker pa' empezar El humo gris que adorna el ambiente Amigos, socios, familia y mujeres La vida solo es una y que gozar Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video